ojo hola bienvenidos a alexsonys 2001 y hoy estamos en la segunda parte de minecraft porque dirijo no minecraft pek que es eso como que que es ah si para que usted no sabe mira esa porquería que que ahora los zombies venden camisas verdes son otras camisas no tiene como otras cabezas que miercoles loco que asqueroso que que le pasaste a minecraft loca por lo menos minecraft trata de hacer mas serio como walking dead ya que sea de dia apenas eso de noche que es esto nena que es esto es un intercambio tu no tienes lana para que te den para que te den una simple esmeralda nena no gastes dinero nena no estoy que estoy viendo que me ofrecen ah bueno pues si es esto mira veintiun de estos por estos son buenos no no esta es no a la vez pero ahora ay dios mire estoy jugando minecraft señores y una mira 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 la porquería de tres cabezas mejor cuando peleamos con los zombies después por ahora lo que necesitamos es para que necesitamos comida necesitamos una ca necesitamos cama si lo se esto es lo primero y dormir en la cueva olvídate ya te nena tu puedes nena calma no no hay nada mejor todo por una tijera todo por una tijera a ver que puedo hacer no puedo mire el quince que es esto papa si tengo tres papas para que quieres tener eso no se lo gastes y si lo mato no te dan nada pedido de tiempo que teniste ay quiero salir ay ay a mierda no tengo comida mejor guardo todas las cosas colpan nena nosotros para tener pan es muy sencillo además podemos crear pan con más facilidad Dios mio que sea de dieta y aburrida tendrás que esperar un buen día pero pues ya bueno pues me queda una vida tiki pero no vamos que tengo hacha pero que miércoles es eso pero que miércoles es eso un tipo con un oro ah mátalo bueno no que después te matas a miércoles una bruja wow que sonido de golpe estoy dando me dio un casco de hierro 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 señores tenemos un casco de hierro voy a comer carne podrida me dio un casco de oro antes los zombies eran de este color color camisa azul como stiff pero ahora son zombies de walking the tower ya pronto será de día una araña no? ya está llegando carne podreza oh me curó un poco oh si salió el sol salió sol por la mañana ay pero esto es alquero pero de donde está el sol? para yo ir a donde allá acá está allá y entonces pues mira ahí está oh mierda cactus nena cactus pues se supone si la aluna ay no 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 ay me mató ay no llegó lluvia lluvia si si yo tengo que debo de estar cerca si ¿dónde tú estás? sigue sigue ya estás llegando yo que sé pero el pasto no es verde bien claro me refiero bien oscuro o tú llegaste no me di cuenta nena dios mío ¿por qué te pierdes tan simple? espera ¿estás a la orilla? a ver ¿dónde estoy? yo no puedo saber mi coordenada ay no espera un minuto creo que sí creo que en este juego tiene coordenadas las direcciones la mejor coordenada no 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 espera dame un minuto es que hay noción por aquí un código ¿qué código 184? me haré de hambre mostrar coordenadas miércoles miércoles bueno deja que se vaya la lluvia donde tú ves un palo alto 200% ¿qué hay 200% 25% un palo alto el plato es un palo alto ¿qué raya? ¿qué hay un palo alto el plato? ¿qué hay un palo alto lo que un palo alto Oye sí, creo que tú llegaste Esto es verde Creo Hay agua Yo estoy en una montaña ¿Qué montaña? ¿Quieras decir ahí mismo? Ya te encontré Con un pico Un pico no va a romper 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 Y dale te puedo cocinar papas Que tú tienes ahí Dale que tengo dos y tengo muchas cosas para guardar Nena dios mío O un zombie Ahí está nuestra futura casita que está apenas construido Yo no te puedo ver Yo no te puedo ver Ajá y dónde pongo mis cosas Nena por ahora estoy en la pa abajo Estoy abajo Apenas construido esa cosa Mira yo tengo dos carbonos Mira Dame las papas Dame las papas Pon en el horno Solamente tienes una papa Ay ni modo Tendré que crearla Ni modo Pues tendré que hacer algo Tendré que hacer la forma clásica Crear pan Gracias por esto Ahora Vamos a hacer Un pico Ay nena Lo que tú tienes Es una patata venenosa Corazón No puedo cocinarla Cogiste una papa venenosa Mi madre Por suerte voy a hacer algo Crear un riachuelito Quieres una espada de Piedra ¿Por qué? ¿Si o no? ¿Si o no? Toma Toma Está en la escalera Cogelo Cogelo Ah ya voy Ya voy Mejor voy a dejar todo aquí Porque me estoy muriendo Bueno 14 minutos No es nada malito Que Friday Oス ando Una espada Por suerte La base Donde esté la espada pero tú tienes la mano tengo una y dónde está la mía qué acá está en la caja qué caja en el cofre mami no es nada nena dónde hay comida ah pues gastaste tu cosa para que esa cosa desaparece al instante seguro que tú no tienes a ver si es cierto ni modo a crear pan o los pastos claro si te salen semillas ya me he salido hasta que te salga y en dónde lo siembro para eso está nena ni siquiera que no nena todavía no tengo esa que hacen los granjeros yo tengo guardedos aquí ¿cómo quedó? dale corre que me queda una vida yo no veo nada de granjero oh sí, mira dónde te imagino tu imaginación está loca te confundiste por un pico pues toma pues toma a ver ok vamos a entrar ya bajo el sol tan timidez sí, ya bajo el sol sí, pero espera unos segundos papo míralos aquí ahí hay dos eso es alfombra y qué es eso ¿dónde conseguiste? ¿tú no puedo alfombrar? no ya ahora hay que esperar que crezca mientras como una carne podrida acho, yo voy a pelear no me voy a quedar así y esto es lo único que me voy a llevar la espada pero sé que esto se vira como una alfombrita pues yo también iré a pelear esto es pelear a la miércoles ¿como yo? ¿como? manteniendo ahí mismo ahora soy un freaky en sangre ¿pero qué es esto? ¿pero qué es esto? un Slender no lo mire oh no no lo mire pero Bebo vamos a estar juntos ¿qué te va a hacer? ¿qué es esto con él? ah, es difícil atraparse con él rayetes pasó 20 minutos oh mierda oh mierda ¿qué es esto? ¡cuida! te devolveré tu espada hay un Slenderman dando vueltas pincha guay venga pero quiero que me grabes pincha guay no manches muere ahora tú por acá yo por allá y no sé tú puedes tomas tus pantalones y como comida bueno preta madura y selecciona lo que tú elegiste ¿qué más? ahí mismo selecciona pantal... ¡estoch! ¡nina! ¡estoch! oh sí ahora tengo unos pantalones pinche guay miércoles creo que pronto va a terminar este video muy pronto ¿por qué? porque mi video va a durar 25 minutos es porque se me va a llenar la memoria y los videos que grabo pesa demasiado ¿y por qué esta agua está aquí? ese puede seguir jugando y después adelantar ¿me entiendes? sí, yo sé la única forma es subir el video y después borrar este video y luego así sucesivamente bueno señoras creo que pronto va a terminar este video porque está llegando a los 25 así que lo que ustedes ven son muchas acciones no, pero ¿qué es esto? así que si ustedes ven que se paró es que paró la grabación así que este video no tendrá casi ni ediciones espero que les guste este video y bye bye no estaré casi hablando pero bueno es porque mis videos duran poquito así que espero que les guste la segunda parte y nos vemos zombie me mato pero ¿qué me pasa? nena me mato una araña pues esto es tuyo ¿verdad? sí, el casco y una espada ojos de araña nena así de esa distancia puedes destruirlo tanto sonido oh aquí hay un túnel una araña ok no sé no sé si soy yo o es que estas arañas no hacen nada cuando están en el cierto hay un túnel pues lo tengo no hace no hace